Yo soy luz de la mañana, tú eres la piedra de un río Yo soy luz de la mañana, tú eres pozo resequío Y en la flor de tu ventana, soy la gota de rocío Aire y rosa, rosa y aire, ay qué garboso tu talle Rosa y aire, aire y rosa, yo soy la flor más hermosa Si ya sé cuál es tu oficio No importa que no me quieras Si ya sé cuál es tu oficio Estaré siempre a tu pera Como esclava tu servicio Aunque de pena me muera Aire y rosa, rosa y aire, ay qué garboso tu talle Rosa y aire, aire y rosa, yo soy la flor más hermosa Preguntando cui vorrei al sabio de los consejos Y medio día estoy bien Pa' la costa del querido Y no puedo dar consejos Aire y rosa, rosa y aire, ay qué garboso tu talle Rosa y aire, aire y rosa, yo soy la flor más hermosa Aire y rosa, rosa y aire, ay qué garboso tu talle Rosa y aire, aire y rosa, yo soy la flor más hermosa La flor más hermosa